Con la visita del presidente de la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva, Juan Carlos Santana Salgado, se llevó a cabo la etapa estatal de la disciplina de Breaking dentro de los Juegos Nacionales con la de 2022 por primera vez en Baja California Sur, con la participación de cinco deportistas que ejecutaron sus mejores pasos en la duela para lograr la máxima puntuación posible. Al respecto, el presidente de la Federación comentó que los deportistas sudcalifornianos tienen capacidades físicas y artísticas que les brindan posibilidades de conquistar medallas en los Juegos Nacionales con la de 2022. Asimismo, Santana Salgado indicó que como federación tienen grandes proyectos para Baja California Sur. Como punto número uno, crear una asociación porque los deportistas necesitan tener un sentido de pertenencia y así empezar a organizar a los representantes del Estado para que desarrollen su deporte de manera organizada. Por eso es importante capacitar y certificar a los entrenadores y jueces y así estar en la misma línea de entendimiento, así como crear escuelas técnico-deportivas, ya que son el semillero de talentos para detectar niños y jóvenes. El podio estatal de este deporte quedó de la siguiente manera. Categoría 12-15 años femenil, el primer lugar fue para Jocelyn Muñoz. En la categoría 12-15 años varonil, el primer lugar lo ocupó Jonathan Robles y el segundo lugar Jesús Salvador Avilés. En la categoría 16-23 años femenil, el primer lugar fue para Astrid Cepeda. En la categoría 16-23 años varonil, el primer lugar fue para Christopher Estrada López. En la prueba 2 vs 2 mixto, Jonathan Robles y Jocelyn Muñoz se llevaron el primer lugar en la categoría 12-15 años, mientras que en la 16-23 años, el primer lugar fue para la pareja conformada por Christopher Estrada y Astrid Cepeda. A partir de este fin de semana da inicio el torneo Guantes de Oro, que organiza la Dirección del Deporte Municipal de La Paz, donde estarán participando más de 90 boxeadores de los diferentes gimnasios del municipio. Este viernes 20 en punto de las 7 de la tarde se llevará a cabo la inauguración en el Parque Los Mangos, así lo informó Guillermo Hortalejo Hernández, encargado del deporte en el municipio, quien mencionó además que será un torneo que durará aproximadamente dos meses. Este torneo va a tener tanto boxeadores novatos como boxeadores ya con experiencia, que incluso algunos de ellos ya son parte de selectivos municipales y estos van a estar peleando en dos grupos diferentes, los de iniciación y los que ya tienen experiencia. y cumple doble objetivo este torneo. Uno es involucrar, invitar más gente a que participen en la disciplina del box y otro pues darle fogueo y mantener activos a nuestros prospectos de selectivos municipales en miras al proceso del próximo año. Entonces este va a estar todo lo que es mayo, junio y tal vez hasta julio ya para que concluya. Hortalejo Hernández dijo que cada 15 días se estarán realizando las peleas hasta llegar a las finales, donde se pretende premiar a los ganadores de cada categoría y rama. Asimismo invitó a la ciudadanía a que acudan a apoyar a sus boxeadores favoritos. Buen juego de pelota el que se vivió la noche de este martes en el primero de la Serie de Las Californias. Marineros de Ensenada se impuso en cerrado duelo de picheo a Delfines La Paz al son de seis carreras por dos. El triunfo se lo acredita el abridor Edmer Escalona y el descalabro fue para el inicialista de Delfines Edison Frías. Los visitantes se pusieron al frente en la pizarra desde el primer episodio con dos anotadas, producto de hits con sus dos primeros bateadores, Omar Valenzuela e Ichiro Cano, quienes fueron remolcados a la registradora con doblete de Lázaro Hernández. Luego de eso, Frías tuvo tres entradas de ensueño, retirando en orden a sus rivales y recetando ocho ponches. Por su parte, la novena paseña tildó una en la tercera entrada. Los oriundos de la Cenicienta anotaron una más en el quinto episodio para poner la pizarra 3-1. Luego de eso, los lanzadores apretaron el brazo y fue hasta el octavo episodio que Delfines tildó una raya más a la cuenta, con panorámico cuadrangular de su jardinero central y cuarto en el orden, Andy Vásquez, para poner la pizarra 3-2 y arrancar el alarido de la afición. Pero en la apertura de la novena, los visitantes sumaron tres para su causa, acabando con las aspiraciones de la marea azul, quienes nada pudieron hacer contra el cerrador estelar de marineros. Para esta noche, a partir de las 20 horas, está programado el segundo choque de esta serie que ya se vuelve un clásico muy esperado por la afición. Hoy es miércoles de mujeres y todas ellas entran gratis al estadio para que nadie se quede sin disfrutar la serie de las californias.